Tropezar sabiendo que te volverás a levantar. Conquistar el mundo con fuerza y sensibilidad. Saber que el amor es la única cura del alma. Y mirar la vida de frente y sin temor. Palabra de mujer. La historia de cuatro mujeres que aman, sufren, viven, trabajan y luchan por demostrar cuánto vale su palabra. Vanessa. Vanessa tenía un matrimonio ejemplar con Julián. A pesar de la crisis que sufrieron después de que le robaron a su primer hijo. Siempre. Siempre lo tengo presente, siempre. Nunca podré olvidar el espantoso día cuando se robaron a mi primer hijo. Dios, ¿cómo olvidarlo? Estamos lastimando a nuestros hijos. Ya lo pensé bien y lo mejor va a ser que nos divorciemos. Ahora, más de 20 años después, Julián le pide el divorcio para irse con una mujer mucho más joven que él. Pero el dolor del fracaso le da la fuerza para seguir adelante. Funda una casa productora y contrata a Paulina, Matilde y Fernanda. Y juntas crean un programa de televisión hecho por mujeres y para mujeres. Bueno, pues vi el anuncio aquí en el periódico y quise venir. Vanessa también cuenta con el apoyo incondicional de Martín, el cual está profundamente enamorado de ella. Tú me puedes sentir mental. Desde hace mucho tiempo. Mira, mira, por favor no me hagas caso a lo que menos quiero es ponerte nerviosa, ¿sí? No, 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 si sé que no lo dices en serio. No, por supuesto que no. Matilde, puras ilusiones, puro sueño guajiro, como lo de la serie. Matilde es una joven de escasos recursos, sensible y creativa, que creció en un ambiente machista. Trabaja para ayudar a su familia y pagar los estudios de medicina de su hermana. ¿Vas a ir a la reunión o qué? Entre mis papás y yo sacamos el gasto de la casa. Matilde lucha contra la discriminación que sufren las mujeres como ella, sobre todo ahora que la madre de Roberto, el joven del que está enamorada, la rechaza por ser pobre y se opone terminantemente a su relación. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Señora, ¿podría pasarme a Betito? El señor Ibarra para ti. Te voy a agradecer que no le vuelvas a llamar. Adiós. Paulina, este nunca fue mío mal. Siempre fui una rimada aquí en tu casa. Jamás dejaste de recordármelo. Paulina es una joven que vive con su amargada tía Carlota, con la que no se lleva bien, por lo que decide independizarse y salir adelante por sus propios méritos. La soberbia. Yo estoy luchando por mi independencia, por mi dignidad. Tú no conoces esas palabras, ¿no? Aunque se enfrentará una gran decepción con su pareja que le engañará cruelmente. Fernanda es una mujer optimista que ha tenido que abrirse camino sola, trabajando duro para darle estabilidad económica y una buena educación a su hija Betty, quien es lo más importante de su vida. Y yo quiero que tu única preocupación sea estudiar. Nada más. Porque todo lo demás me toca a mí. Yo lo voy a hacer y me lo dejas a mí. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Después de su decepción amorosa, Fernanda se niega a enamorarse de nuevo hasta que conoce a Hernán, un hombre inestable, pero que la ama de verdad. Cuatro mujeres, sus triunfos y fracasos, sus alegrías y su dolor. Mi programa es excelente. ¡No necesito nada de ti! Cuatro mujeres que saben amar y que nos demuestran que tienen palabra. Palabra de mujer.